Estos actores han tenido una vida llena de éxitos, muchos de nosotros crecimos viendo sus maravillosas películas, nos reíamos, lloramos y nos entreteníamos. Y en este top 5 hablaremos de tus actores favoritos que lamentablemente se están poniendo viejos o le están llegando su vejez. Número 1. Adam Sandler. Comencemos en primer lugar con Adam Richard Sandler, mejor conocido como Adam Sandler. Es un famoso actor, cometiente, productor y guionista estadounidense. Luego de convertirse en miembro del elenco de Sarah Dynaliv, ha protagonizado una gran cantidad de películas de Hollywood, que han recaudado cerca de los 2.000 millones de dólares de taquilla. Pero nuestro querido Adam Sandler le está llegando su vejez. Así como la escucha, Adam Sandler nació en 1966 y tiene en la actualidad 54 años de edad. Pero como dice el dicho, el aspecto puede cambiar, pero no la esencia. Número 2. Will Smith. Willard Carroll Smith Jr., más conocido como Will Smith, es un famoso actor, rapero y productor de cine estadounidense. Conocido en sus inicios como el príncipe del Baird Air, es una excelente persona, que se ha transformado en un gran actor a través de los años, ganando Oscar, Grammys y muchos más. Se unimos a esto a su estilo de vida y valores son admirados por sus seguidores. Tenemos como resultado una gran leyenda en el mundo del cine. Cada película ha sido un éxito en taquilla, que a su vez ha arrojado grandes ganancias al cine y un increíble ingreso a su vida. Will Smith es uno de los actores más pagados en Hollywood, cobrando por película 45 millones de dólares. También es tiktoker y lo podemos ver haciendo videos divertidos. Pero nuestro queridísimo Will Smith, lamentablemente se está poniendo viejo. Así como lo escuchas, Will Smith nació en 1968 y tiene en la totalidad 52 años de edad. Número 3. Eugenio Derbez. Eugenio Derbez es un famoso comedia anti-actor mexicano. Todos conocemos la brillante persona que es Eugenio Derbez. Lo podemos ver en TikTok, compartiendo sus videos con su familia y hasta haciendo TikTok con sus seguidores. Eugenio González Salas saltó al público de Norteamérica como actor en sus películas No se hace tan devoluciones y Cómo ser un Latin Lover. Después de muchos éxitos, está llegando su jubilación. Así como lo escuchas, Eugenio Derbez nació en 1961 y tiene en la actualidad 59 años de edad. Número 4. Bean Diesel, Marcin Clay Beeson. Más conocido como Bean Diesel, es un actor, cantante, productor y director de cine estadounidense. Conocido por la interpretación de Dominic Toretto en la saga cinematográfica Rápido y Furiosos. Y por el papel de Richard Bigg en la trilogía de las crónicas de Rick D. También productor de las secuelas de ambas franquicias, Bean Diesel también ha protagonizado películas como Triple X. En 2020 hizo una colaboración junto a otros cantantes en el remix de la canción Corona No de El Alfa El Jefe y Lil Pomp. Pero nuestro queridísimo Toretto casi se nos está jubilando. Así como lo escuchas, Bean Diesel nació en el 1967 y tiene en la actualidad 53 años. Número 5. Daniel Grace. Daniel Roughton Ray es un actor británico de cine, teatro y televisión. Debe su notoriedad, especialmente por ser el sexto actor y actual, e encarnar en el cine al personaje de James Bond. Todos disfrutamos de su personaje como el 007 en la saga cinematográfica de James Bond. Pero lamento decirte esto, pero nuestro queridísimo Daniel Ray se despide de su personaje de James Bond en No Time 2 debido a su edad. Así como lo escuchas, Daniel Ray nació en el 1968 y tiene en la actualidad 53 años de edad. Ahora sí, dime de cuál de estos 5 actores no quiere que se ponga viejo. Si te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que seas de los primeros y menores videos. Hasta la próxima.